El centro vecinal AEDO vuelve a ser la feria que venimos haciendo todos estos años, casi siempre los segundos fines de semana de cada mes, así que bueno, este domingo 14 de julio hacemos la feria en la Plaza AEDO, más o menos desde las 12 del mediodía a las 19 horas, depende un poquito del tiempo, ¿no? Así que sí, tenemos preparado como siempre los vecinos y el centro vecinal y los feriantes y también comerciantes, porque también sumamos comerciantes, así que tenemos preparado como siempre todo, ¿no? Todo lo que la gente necesita, quiere, busca los mejores precios y las mejores oportunidades y bueno, también tenemos música que nos acompaña para pasar una buena tarde y además artistas invitados y artistas que se convocan, ¿no? Porque esta es una feria del barrio, una feria familiar, así que también participan distintos artistas que van haciendo una fiesta ahí de nuestra feria y también tenemos juegos infantiles para disfrutar toda la tarde en familia, esperemos que haya sol, así la pasamos lindo. Así que bueno, este domingo una nueva feria de esta feria que venimos haciendo hace varios años ya, que es tradicional del barrio AEDO, en la Plaza AEDO, así que este domingo desde el mediodía en adelante en la Plaza AEDO realizamos nuevamente una edición más de nuestra feria comercial de AEDO.